Muy buenas a todos, soy Homer Loco y este es un vídeo especial. ¿Recordáis a CD Alex? Es un hacker, ¿vale? Ahora lo vais a ver cuando entremos en partida. Entonces, os estoy haciendo esta entrada porque quise enfrentarme a él con el mazo este de que le robé a un suscriptor, entre comillas, ¿vale? Se lo copié, ¿vale? Porque dije, quiero vengarme de él. Pero fui tan gilipollas que no le di a grabar. Entonces me di cuenta tarde y le di a grabar en medio del combate. Entonces el principio del combate, ¿de acuerdo? Os lo voy a comentar un poco, ¿de acuerdo? Pero de golpe vais a ver que va a cambiar el audio y ya va a ser el audio en directo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿veis esto? Pues ya estáis viendo que es hacker, este pelo no se puede tener, ¿vale? Está modeado, ¿vale? Y os recuerdo a todos que estos mods, estos hacks, valen dinero. O sea, este tío ha metido dinero para hackear la cuenta. Y también un mensaje para todos aquellos que ahora en un vídeo que subí que se llama El hacker más tonto del mundo, que YouTube ahora, pues lo visto, lo está publicitando y lo está poniendo en recomendados, está recibiendo muchas visitas nuevas y mucha gente tonta riéndose y diciendo, ah, ¿por qué lo insultas? ¿O qué más da que haya hackeado el juego? ¿Cómo que qué más da? Está jodiendo el juego, ¿vale? Lo está rompiendo, este tío está rompiendo el juego. Tiene figuras ilegales. Figuras al 255 son figuras ilegales. Y se carga la experiencia de juego de los demás jugadores. Claro que importa que un tío haga trampas en un juego y joda a los demás jugadores. ¿De acuerdo? Entonces eso solo es un mensaje para todos aquellos tontos que a muchos los he bloqueado, que han comentado en este vídeo. Y seguramente a muchos que acabaré bloqueando que comenten en este vídeo. ¿De acuerdo? Un mensaje para ellos. Claro que importa que hackeen los juegos. Y bueno, pues nada. Pues aquí me tenéis enfrentándome a él. Me enfrenté a él hace mucho. Hacía tiempo que no me encontraba con hackers, he de decirlo. Pero bueno. Aquí me lo he vuelto a encontrar. Y aquí tenéis el combate. Dentro de nada ya va a saltar el audio en directo, si no me equivoco. Así que nada, disfrutad del combate. Y eso. Ahora veréis cómo termina. Así que nos vemos ahora en el comentario en directo. Ahora mismo. A ver. Fuera la togua. Que es una figura hackeada. Ahora él me va a reventar, pero muchísimo. Pero este no está en casilla de activación, ¿no? ¿O sí? Ahora no lo sé. Ahora no tengo ni idea, la verdad. A ver, todo el daño que hace, o sea, es brutal. A ver. Creo que lo que vamos a hacer es... Voy a sacar a... Te voy a sacar a ti. A ti. Y como tengo mucha velocidad, vamos a ir a saco por tu piccolo. Creo que es eso lo que vamos a hacer. Voy a ir a saco por su piccolo, a bloquearle las figuras. Y a ver si puedo hacer algo. Vale. No, ya me ha matado. Porque ese... Ese super boo me va... Me va a matar. Ese super boo. Me va a matar al maestro. Ese super boo me va a matar al maestro. ¿Cuánto tiempo sin ver a retrasaditos? ¿Cuánto tiempo, eh? Es que encima, o sea... Es que hay que ser subnormal perdido. Porque, o sea... Las tiene a 255, que es muchísimo. O sea, tiene muchísima defensa. Y aún así, va con objetos de empezar segundo. O sea, es como si los necesitara o algo. No sé. Y está en partida de jugador. Porque es que en partida igualada ya... ¿Quién coño va a jugar partida igualada? Viendo esta... Esta colección de mongolos. En partida igualada. O sea, se viene a partida de jugador a molestar. Porque es lo único que hacen. Por eso digo que todos los que decís... No te quejes, es hacker. ¿Qué más da? Molesta. Molesta y le jode el juego a los demás. ¿Eh? Por eso digo que me podéis comer los huevos. Todos aquellos que... Que... Que decís esto. ¿Has visto que...? Mira, pues no he hecho ataque extra. O sea, voy a aguantar un turno más. No sé ni cómo, pero bueno. Es que... Es que... Es que no... Es que no es normal, tío. Es que no es jodidamente normal. No, no. No, no. Es que no... No tiene ningún sentido, tío. O sea, 14.000 de ataque tiene. O sea, 14.000. Y este no... Claro, esta no está hackeada porque no la tiene. Pero... 5.200. O sea, es... Es bueno, es eso. Es un atajo de mongolos. Claro, defensa también tiene un montón. Tres mil y pico de defensa tiene ese. O sea... En fin. En fin, pilarín. Lo que hay que... Lo que hay que aguantar, oye. Pero mira. Hacemos la ulti. Lo he dicho. O sea, lleva figuras que tienen 3.000 de defensa. Y encima lleva eso. Lo de ataque segundo. Para subirse. Ah, no. No lleva defensa. Lleva ataque. ¿Sabes? O sea, como... Como si una figura con 14.000 de ataque. Necesitara subirse más ataque. Y más... Y más daño hecho. ¿Sabes? O sea, como si lo necesitaran. O sea, es que... Lo de... Lo de algunos es... 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 Es pa' flipar lo de algunos, tío. La... El retraso mental que gastan algunos. Es... Es alucinante. Ah, claro. Y encima tiene subirse ataques y le ataco. Es que... Es que... Es que de verdad, tío. Que es que... Pues ojo que... Ojo, 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 ojo. Que sí. Oh, dime que te gano. Por Dios. Sí, sí. Vale. Yo tengo dos figuras. Y él tiene... Y a él le queda esta. Entonces... He de acertar... El sitio en el que la va a poner. No la va a poner a hacer el definitivo. Lo dudo muchísimo que la ponga a hacer el definitivo. Yo creo que la va a poner aquí. Fuera de casilla de activación. Yo creo que la va a poner aquí. Entonces, creo que voy a poner a esta aquí. Y voy a poner a esta aquí. Creo que voy a hacer esta. Por si le diera por hacer el definitivo. Pues sí, sí que le da. Bueno, pues he retrasado. Pues venganza. Venganza. Ala. Va a tomar por culo. Subnormal. ¿Eh? Y ahora os lo recuerdo, ¿eh? A todos aquellos. Porque yo sé... Yo sé que la mayoría... O sea, el 90%. Sabéis que estos son unos mongolos. Pero para todos aquellos que decís... No les insultes. ¿Qué más da si usan hacks? Os recuerdo. Estos hacks. Estos hacks que está usando este tío. Valen dinero. ¿Vale? Valen dinero. Porque eso es gente que hace los packs de mods. ¿Vale? De hacks. Y te los vende. ¿Vale? No te dan el link para instalártelo. Si no pagas. O sea, este tío ha pagado dinero. Para ahora encima perder. O sea, has de ser lamentable. Y subnormal. Lamentable y subnormal. Ala, espero que te hayan cundido los dineros que te has gastado en hackearte las figuras. Gilipollas. Mongolo. Que es que no tienes otro nombre. Es que madre mía, tío. Es que hay que ser subnormal. Vamos. ¡Gracias!